Para ser breve, yo sé que ya estás a tiempo. Bueno, yo quería de rapidez contarte mis evoluciones. Ante todo, primero quiero aclararte que yo nunca alcancé a usar gafas. Yo empecé, tuve mis síntomas de presbicia en enero y inmediatamente fui a los tamólogos y me mandaron gafas. Entonces yo no quise en ningún momento usarlas y fue cuando me enteré de tu programa, del programa, y ahí actué enseguida. Bueno, ahorita, antes de empezar el curso, yo presentaba, o sea, yo tengo una catarata congénita, pero veía por un ojo. Mi mundo siempre fue ver lo que veía, un ojo. Y bueno, las evoluciones que he visto ahorita es que yo veía opaco, veía opaco en las noches y me acostumbré a ver así siempre. Entonces, con el curso, las luces resaltan mucho. Ahorita yo veo los semáforos, las luces de los carros, de las casas, me brillan mucho. Eso en la noche parezco un gato, eso veo bien de noche. Estoy viendo que el ojo menos dominante, el que ve menos, se está abriendo la visión periférica hacia los lados. Y el derecho, que ha sido mi superojo, también siento que se ha abierto mucho. Con el círculo del astigmatismo, perdón, inicialmente yo veía todas las líneas grises. O sea, veía, y negras veía muy poquito. Ahorita, después de tres semanas del curso, te cuento que todas las veo negras. El astigmatismo se ha bajado muchísimo. Eso ha sido impresionante. Por ejemplo, bueno, en algunos sectores se ve como medio gris, pero en el centro de la raya que se ve gris, se ve una línea negra. O sea, que se ha mejorado mucho el astigmatismo que yo traía. También en el día estoy viendo de noche, perdón, de lejos, estoy viendo más, mucho mejor que lo que venía. Por ejemplo, aquí en Bogotá, yo vi en Bogotá hay montañas, cerros altos y yo veía las montañas normal. Pero ahorita estoy viendo que en esas montañas, en esos cerros hay espacios donde no hay vegetación. O sea, que veo como pelado, algo marrón. O sea, eso yo no lo veía. Eso fue una mejora impresionante. También te cuento que yo con los módulos de mentales, te cuento que yo he bajado la ansiedad. O sea, a mí cuando me enteré de que iba a usar gafas, se me despertó la ansiedad y el insomnio. Y ya con el curso ahorita, la mente se me ha tranquilizado muchísimo. Es más, a veces hay días que ni me acuerdo que tengo problemas, que tuve problemas de vista. O sea, se me ha olvidado cuando hice, cuando gracias también al alfabeto, al ejercicio, de a partir de ese día que lo hice, la mente mía tuvo una paz con respecto a eso. O sea, fue también, fue un alivio en mi vida. Ya pude dormir mejor, aunque hay días que no duermo muy bien por el insomnio. Pero, pero algo es algo. Ahí se ha logrado algo sin llevar un mes de curso. O sea, me parece que cuando tome esto de rutina, creo que se va a mejorar mucho más.